Algunas ideas que aportó al pensamiento pedagógico Se consiguen las plantas con el cultivo y los hombres con la educación, Rouseau, 1762, p. 9. En esa afirmación indica el valor de la educación para los seres humanos. Para el autor existen tres maestros, la naturaleza, los hombres y las cosas. De estos tres, el único que no depende del individuo es el de la naturaleza, es el relacionado con el crecimiento, lo biológico. El de las cosas es el que se logra con la experiencia de cómo le afectan los objetos. El de los hombres está relacionado con lo que le enseñan aunque no se puede manejar totalmente porque los seres humanos no se pueden dirigir totalmente. Para que la educación sea buena, afirma que estas tres educaciones tienen que tener el mismo fin. Sostiene que la educación comienza por los sentidos. En los inicios de la vida, cuando la imaginación y la memoria aún son inactivas, el niño sólo está atento a cuanto afecta a sus sentidos, las sensaciones, siendo los primeros materiales de sus conocimientos. Es de este modo como aprende a sentir el calor, el frío, la dureza, la blandura, el peso y la ligereza de los cuerpos, a juzgar de su tamaño, de su figura y todas sus cualidades sensibles, mirando, palpando, escuchando, y sobre todo comparando la vista con el tacto, y apreciando con los ojos la sensación que causan sobre sus dedos. Prouseau, 1762, p. 30 Argumenta que lo más importante en la educación es preparar para la vida en sociedad, para formarse primero como ser humano y luego poder tomar decisiones, antes que formar para una profesión. Prouseau considera que En el orden natural, los hombres son todos iguales, luego, su vocación común es el estado del hombre. El oficio que quiero enseñarle es el vivir. 1672, p. 12 Defiende la educación de los niños dejándolos ser niños, en libertad, sin excesiva protección, está contra el abuso tanto en cumplir con todos sus deseos, criando un niño tirano, que cuando crece por todo se frustra, como reprimiéndole en todo, criando un niño acostumbrado a la servidumbre que no va a saber actuar con autonomía. Hace una crítica diciendo que se «le instruye en todo, menos en conocerse, menos en dar frutos propios y en saber vivir y labrar su felicidad». Prouseau, 1762, p. 18 Cuestión que hasta hoy se discute tanto en los ámbitos pedagógicos como en el área de la psicología.